Música Voy a hacer manzanas asadas al microondas y para ello tengo aquí dos manzanas bien lavadicas unas ramitas de canela, canela en polvo, whisky y azúcar Vamos a comenzar quitándoles el corazón a las manzanas con este aparatito que es un descorazonador pero si no con un cuchillito podéis quitarles el corazón y sirve igualmente Una vez hemos descorazonado las manzanas están bien lavadas ahora les vamos a poner una cucharita de azúcar en el interior ahora le vamos a espolvorear un poquito de canela le vamos a meter un trocito de ramita de canela dentro y las vamos a regar, en este caso con whisky pero también podría ser con coñac Ahora ya las taparemos con un papel film y las vamos a meter al microondas vamos a empezar unos 8 minutos dependiendo del tamaño de las manzanas y de la cantidad que metamos serán más o menos minutos yo voy a calcular unos 8 minutos cuando llevaban 7 minutos las he sacado para comprobar como iban y como están ya tan blandicas que veis que se abren que están muy blandicas pues ya no las voy a meter más pero eso ya es a gusto de cada uno si os apetecen todavía más blandicas pues las seguís dejando pero con 7 minutos ya las tengo hechas ahora a la hora de presentar las pondremos en un plástico y este cáldico que han soltado ellas aparte del azúcar y el whisky pues se lo regamos así por encima y están para chuparse los dedos y están para chuparse los dedos yo les voy a dar a la hora de no